La raza carnala, mi nombre es Joel Vences, la raza carnala, la raza carnala, bienvenido a este segmento hecho en colaboración con Poliédrica Radio, el origen de las pastorelas, Jesús, María y José. Las pastorelas son representaciones cómicas que se llevan a cabo en épocas decembrinas de Navidad. La pastorela representa el camino que los pastores hacen para adorar al niño Jesús. En su camino los pastores van encontrando distintas tentaciones que deben vencer. Hay diablos que generalmente se elaboran con referencia a algún pecado capital y personajes famosos. Los diablos más usuales son diablitas provocativas. Las pastorelas mexicanas tienen un origen indefinido. Unos atribuyen su invención a los jesuitas, otros lo atribuyen a los franciscanos, pero ambas versiones coinciden en datar la fecha del transcurso del siglo XVI, o sea entre 1500 y 1600 d.C. La primera prueba documentada de una pastorela fue cuando en 1530 Fray Juan de Sumárraga, primer obispo de la Nueva España, expidió una ordenanza para celebrar una farsa de la Navidad bocosa de nuestro Salvador. Desde ahí y al paso de los siglos los autores laicos también retoman las pastorelas navideñas alejándose de su contenido religioso para volverse un asunto más popular. Durante la Navidad en México las pastorelas reflejan costumbres, vicios y formas de vida de las clases sociales. Hay un sinfín de versiones locales. Las pastorelas son una oportunidad para ser extrovertido. Generalmente se actúan por amateurs en fiestas particulares o reuniones de los lugares de trabajo. Apenas con los ensayos suficientes para tener líneas sobre las cuales improvisar, la gente se decide actuar la historia completa de la pastorela. Los actores consumados y las grandes compañías también montan pastorelas dentro de su repertorio. Siempre son éxito asegurado de taquilla, pues la gente no se cansa de mirar estas simpáticas historias en épocas de sembrina. El argumento de la pastorela es fijo, no cambia. Las circunstancias y los diálogos sí. Una estructura se compone de los siguientes episodios. Unos pastores intentan ir a Belén para adorar al niño recién nacido. No saben cómo llegar y ante ellos se presenta la estrella de Belén, generalmente representada de manera no tan cómica por una persona. Un grupo de diablos pone toda clase de obstáculos en su camino para impedirlo. A toda costa desearán que el mal triunfe sobre el bien. Pero a final de cuentas, los pastores guiados por la estrella de Belén y el arcángel Miguel los harán llegar sanos y salvos a su destino. Al final siempre vence el bien. Lucifer es derrotado por el arcángel, los pastores y la estrella. Un excelente trabajo en equipo. Los pastores entregan regalos para el niño Dios. Lo arrullan y le cantan villancicos. Se unen los pastores con el público para celebrar en conjunto. Todos los asistentes besan y arrullan al niño Dios. Además, el final de la pastorela es pretexto para iniciar una posada más. Sí, de esas fiestas que se hacen del 16 al 24 de diciembre. Pues este fue un episodio más de la raza carnala. En esta ocasión con el significado de las pastorelas. Nos vemos. Bye. Bye. Mi nombre es Joel Benzes. La raza carnala.